Era previsible lo que venía contra República Dominicana en la narrativa de la discusión del tema del canal que se viene arrastrando desde el año pasado, porque ya sea Leonel, Danilo, Luis Abinader, le toca ahora. El libreto es hasta cierto punto predecible, salvo algunos hilos que se dan. República Dominicana siempre es el victimario. Nadie depara en el hecho de que en ese país la gente no apela al consenso para resolver sus diferencias, de que simplemente se echa mano de la violencia, lo cual habla de un vacío en el concepto de la dignidad de la vida humana, porque es ese concepto el que nos lleva a apelar, por ejemplo, al comercio, al diálogo, al consenso, a la hora de dirimir diferencias. Cuando usted tiene un dinero y quiere algo, no lo tiene en sus manos, usted sale, por ejemplo, a ubicar a quien tiene eso y se lo compra. No hay que estar discutiendo, no hay que estar robando, pero en el vecino país las cosas no son así. En el mes de diciembre del año pasado, la República Dominicana contrató los servicios de la firma Dentons, que es una firma, a menos de que es de abogados, su fuerte es el tema de la comunicación de crisis y tiene en su repertorio de expertos eruditos, por así decir, de las crisis a nivel público, tiene gente experta y ducha en mantener la imagen reputacional o impedir que se siga erosionando y también tiene abogados. Ahora bien, ahí se pagaron unos 85 millones de pesos, que hay quienes lo ven como algo exagerado. Algunos colegas míos han criticado esto, pero en verdad, señores, hay que decir que 85 millones de pesos es lo que nos cuesta defendernos de los ataques del vecino país, que a su vez no vienen de gratis. Lo primero que usted tiene que saber es que del poco dinero que entra al vecino país de Haití, y escuche este dato que voy a dar, que esto es un dato de apague y vámonos. Oiga, atento con sus orejas, del poco dinero que entra al vecino país, ellos invierten mucho más que nosotros precisamente en el tema del lobby a favor de Haití en la comunidad internacional. Por lo tanto, que República Dominicana destine 85 millones de pesos, que es, yo diría que alrededor de millón y medio de dólares, ¿saben qué? Es poco dinero, porque lo que hace el vecino país es básicamente fomentar un ataque que afecta nuestra imagen. Y cuando se afecta nuestra imagen, no solamente se va el tema del turismo, señores, sino que incluso en muchas ocasiones la calificación riesgo país se ve afectada por el criterio que se toma en torno al manejo de los derechos humanos en tal o cual país. O sea, en este caso es nuestro, porque lo que se asume, al menos en teoría, es que así como se maltrata a un indigente, así como se maltrata a una persona que pertenece a una minoría X, se pudiese llegar incluso a maltratar a un hombre de negocios. Y todo porque en ese país hay una ausencia de criterio en cuanto a los derechos humanos. Es así como esa cantaleta puede afectarnos económicamente y, por lo tanto, ese dinero para contratar esas firmas, lo que hace es básicamente, véalo como una inversión, una inversión para protegernos de eso. Y el tema no sería básicamente el contrato como tal, no. El tema sería que esa empresa haga su trabajo, que lo haga bien y que nos defienda, porque, en última instancia, ese trabajo de relaciones públicas y de comunicación de crisis, adivinen de qué se trata, es un trabajo de relaciones primarias. Ahí lo que se vende es que cuando hay un lío, yo tengo en mi equipo a Juancito Pérez, que es amigo del senador tal, o que es amigo de un amigo del senador y que con él van a escalar el tema para buscar un bajadero. Pero eso es lo que se hace, o sea, esa es la parte capital de ese servicio. Ahora bien, lo de Amnistía Internacional también se veía venir y ahora esta firma, Dantons, tiene que darle respuesta a Amnistía Internacional en torno a la acusación contra nosotros. Pero, adivinen qué, hay un dato clave en todo esto, o más bien, un nombre clave, José Miguel Vivanco. ¿Saben ustedes quién es ese señor? Yo les voy a responder ahora mismo. José Miguel Vivanco fue quien propició la firma del Estado Dominicano con Dantons, ¿ok? Pero, esa empresa que nos va a defender ahora en el escenario internacional está representada en el país por la misma persona que llevó a cabo el ataque contra República Dominicana en el año 2015, desde Human Rights Watch. Ese mismo José Miguel Vivanco fue quien llevó, protagonizó la narrativa del ataque contra República Dominicana y hoy se encuentra, diría yo, del otro bando, recibiendo un dinero de República Dominicana para defendernos. Yo diría, siendo pragmático, que no lo veo como una jugada desacertada. Diría que aquí lo que se busca es credibilidad, en el sentido de que la misma persona que hace casi 10 años atrás dijo que en República Dominicana se estaban quebrantando los derechos humanos, venga hoy y diga que en República Dominicana se ha mejorado en ese ámbito, digo yo ingenuamente que eso le daría credibilidad, y quizás, tal vez por eso fue que el gobierno dominicano se animó en contratar a esta firma. No hagamos politiquería o política por hacerla. República Dominicana tiene que invertir dinero en esas empresas que trabajan en el tema de la defensa de la imagen y en el manejo de crisis, y en empresas que puedan garantizar conexiones primarias para resolver cualquier impase político. Ese tipo de acciones no se hacen a través de favores. Ese tipo de acciones se hacen vía la contratación de empresas de relaciones públicas del más alto nivel. Esa es la realidad. Y si el vecino país de Haití ya está invirtiendo dinero en eso, nosotros simplemente también tenemos que hacerlo, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ellos nos ganan en todos los escenarios del ámbito internacional. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Eso a nivel turístico, el teteo, el gran teteo de la ciudad de Santo Domingo en el capotillo y a venderlo internacionalmente. Sí, pero él no es el ministro. ¿Perdón? Él no es el ministro, el ministro es Félix, Rafael Félix. Mira, Macarrulla, aún supuestamente estando fuera del gobierno, tiene 10 veces más influencia que ese muchachito. Y yo no creo que algo así la haya tomado él como iniciativa propia. Eso viene de más arriba. Tú estás fingiendo que Macarrulla está involucrado en eso. Eso viene de más arriba. Bueno, digo Macarrulla porque fue el primero con esta idea. Yo te entiendo, pero el presidente de la República, lo que quiero decir es que esa idea, lo que quiero decir es que esa idea vino de más arriba de ese muchacho. Mira, yo lo único que difiero de ti es en la consideración de que es un muchachito, de que esto que a qué. Él es muy joven, pero él es muy preparado y está en las líneas políticas de muy jovencito. Yo lo conozco bien a Rafael. Y si tiene él capacidad para... Si tiene él es mucha capacidad, si algo tiene mucha capacidad para dirigir el Ministerio de la Juventud. Pero esta iniciativa definitivamente, esta iniciativa definitivamente es un error. O sea, es un error garrafal. Teteo. Y mira, tú eres sociólogo, Rafael, tú eres sociólogo y tú sabes el poder de la semiótica, de los signos, de los signos y cómo socialmente eso impacta y lo que representan. Yo creo que Teteo, que es una acción ilícita, que se disparó en pandemia como una acción ilícita. Óyeme, es una barbaridad. Además, como bien están diciendo ustedes, ser una orden de arriba para darle rienda suelta a los muchachos en campaña, para que simpaticen por el PRM. No es necesario. Yo vi los otros días que tú estás, creo que conduciendo un podcast ahí de la juventud PRMista. O sea, si tú quieres aglutinar tu simpatía, bueno, hagan su programa, hagan su trabajo, como debe ser. Pero el Teteo es un despropósito. Se fue con el clickbait. Es una barbaridad. O sea, déjanos el clickbait a nosotros. No, pero de verdad, en serio, tú debes retirar eso. Porque yo te conozco y yo sé tus valores, yo sé quiénes son tus padres, yo sé que tú eres una persona muy inteligente, que tienes una cultura, que tienes un nivel de cultura muy alto. Coño, estás a tiempo. Retira esa vaina porque vas a entrar directamente en el Lodasal y tú no necesitas esa vaina. Vamos, date rápido, date rápido. Antes que Mario te gane la palabra totalmente, date rápido. Mira, tú sabes que Edwin, en juventud, hay una estructura definida en la ley, del órgano nacional de la juventud, a través de los consejos municipales de juventud, que se habían conformado, que yo sé que están ahora sin funciones, que la ley contempla que las alcaldías deben involucrarse en temas de juventud. Hay un presupuesto designado para eso. O sea, son tantos los acápites que competen en el Ministerio de la Juventud, que cuando tú ves a un ministerio inventándose programas que son tangenciales, que puedan tener alguna implicancia a través de la ley, tangencial, pero no directamente a lo que le manda la ley, tú dijeras, bueno, o real y efectivamente el ministerio no tiene funciones, o su incumbente no sabe cuáles son las funciones del ministerio, que es lo que yo estoy resaltando aquí, que este muchacho parece que no ha entendido, no sabe cuáles son las funciones. Entonces, yo digo, si usted va a utilizar el clickbait, ¿verdad? El término, como somos jóvenes, y tú tienes que ir donde está tu target, y dice, bueno, a esta juventud que está en teteo, a esta juventud que se está desviando, descarrilando en el libertinaje, no en la diversión, yo quiero enderezarla, sacarla de ahí, tu mensaje no debió ser teteo seguro, si tú quieres usar el término teteo, y mirarte otro nombre, no al teteo, una juventud sin teteo, claro, si tú atacas en tu nombre al teteo, definiendo claramente que estás en contra de eso, entonces yo te compro el clickbait, coño, buena iniciativa del ministro, juventud sin teteo, ¿para qué? En lugar de ir al teteo, venga a jugar báquebol, en lugar de ir al tetear el fin de semana, venga a aprender pintura, en lugar de ir a tetear y emborracharte por allá, muchachita, venga a aprender un oficio, macramé. Pero es que un programa, un programa para contrarrestar el teteo, ni siquiera debe llevar al nombre teteo, por ningún lado, porque si tú te pones, no al teteo, ya tú estás hablándole a la juventud, eso es una rebeldía, ¿no al teteo? Sí, al teteo. Igual que el mensaje no a las... Claro, lo que las instituciones públicas, que funcionan con nuestros impuestos, lo que deben hacer es promover actividades artísticas, actividades deportivas, promoverla, no, promoverla, llevarlas a cabo. Pero precisamente, precisamente, el programa de Teteo Seguro, de eso es que va, es de articular con líderes comunitarios, de articular con diferentes líderes comunitarios y diferentes actores, estas acciones para reducir precisamente la mortalidad de los jóvenes en carrera clandestina, y en ese tipo de acciones. Entonces, el problema es precisamente el nombre. Totalmente. No al teteo. No al teteo, porque, ¿qué va a pasar? Que la gente se va a ir justamente, y en este caso justamente, contra el titular, y contra, y contra el contenido injustamente, porque el contenido no lo han sabido vender. Tú no puedes abanderarte con eso. No, pero imagínate tú, se llama Teteo Seguro, hace un torneo de baquetebol, ganó el barrio tal, ¿cómo celebra? ¿Cómo se celebra en Dominicana? Con un teteo. Con un teteo. Y si yo tengo el teteo seguro, y gané mi campeonato, vamos a armar el teteo ahí mismo. Claro. O sea, es un despropósito total, la articulación de ese proyecto. O sea, ese nombre es fatal. Él debe, por eso yo digo aquí, y mi mensaje es al presidente, porque no a él. El ministro ya cometió la pifia, y parece que él está desarticulado en ese sentido. El presidente le mandó un rayazo. Mira, suspéndeme eso. O sea, tumba eso, que públicamente sepa que se suspendió ese programa, rearticúlalo bien, porque internamente la intención tuya no es mala, pon otro nombre y regánsalo. Porque evidentemente, yo lo que infiero yo es que él sacó eso ahora y anunció otra cosa, otro programa, no me acuerdo el nombre. Y él se activó ahora, faltando 10 días para las municipales. Evidentemente, para mí, él quiere como, articular eso en favor. Pareciera, bueno, vamos a agarrar una forma con un programa, digo yo, pareciera. Programa, inquietarles recursos, texteo seguro, va a que, oh, qué sé yo quién, vamos a testear a los jóvenes. Ay, juventud, ¿está bien que yo hago? Vota blanco. Pareciera que está articulando los recursos del Estado para armar un programa en texteo generalizado en el país con todos los jóvenes para incentivarlos a que estén contentos con el metro de la juventud, para que vean que hay cosas buenas y caminen electoralmente. Eso es lo que yo infiero. Haber improvisado un nombre así, una actividad así a día de unas elecciones municipales. Porque si no es a tu intención, tú, inclusive, como funcionario inteligente, al fin, que tú realmente quieres impactar a los jóvenes, tú hubieras esperado después de las elecciones para que las mismas elecciones no te traguen el lanzamiento de tu proyecto. ¿Me entiendes? O sea que, tanto el nombre como el momentum ha sido incorrecto con ese proyecto, con ese programa. La quinta pata sin teteo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. 4-1. 4-1. 5-1. 5-1. 6-1.